La iniciativa se enmarca en un acuerdo entre Cooperativas Agrarias Federadas, Federación que Colaveco integra, y el proyecto Conciencia Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Su objetivo es contribuir a generar conciencia agropecuaria, favoreciendo el diálogo entre lo urbano y lo rural, y sensibilizando a los niños sobre la importancia de producir alimentos de calidad de forma responsable y sostenible. El Gerente General de las Cooperativas Agrarias Federadas se refirió al desconocimiento que tiene gran parte de la población sobre el campo. Y bueno, eso es un dato de la realidad, hay que conocerlo, entenderlo, pero nosotros estamos trabajando para contribuir a que esa brecha se achique, pero no es un trabajo únicamente de nosotros con este proyecto, sino que tenemos que sumar esfuerzos con todos los actores claves que participan. Por eso en el día de hoy también fueron invitadas autoridades locales del Departamento de Colonia. El Coordinador Nacional del Programa Conciencia Agropecuaria de FAO y el Ministerio de Ganadería, Gustavo Gariboto, dijo que se viene conversando con la ANEP para trabajar en conjunto. Es muy importante que desde niños podamos comprender que esos alimentos que cada día tenemos son producto de una larga cadena en la que participaron muy diferentes actores y que gracias a que esa cadena funciona es que tenemos los alimentos que nos nutren y los cuales precisamos para vivir. Pero a su vez, y por eso la importancia de trabajar con la educación formal como con otras iniciativas que junto a la ANEP estamos también desarrollando de Conciencia Agropecuaria, entender que es un ámbito posible de desarrollo y de trabajo. La difusión de este conocimiento, bueno, además de construir puentes y de disminuir esa brecha de algún modo, también genera un ámbito en el cual se puedan también desarrollar conductas más saludables para la humanidad, ¿no? Como preservar ciertos recursos, por ejemplo, como cada uno de los ciudadanos que hoy están aprendiendo ciertas cosas. Exacto, eso fue fundamental y se hizo muy buen eco desde los propios actores de la cooperativa que lo mostraban, entendiendo, por ejemplo, la importancia que tiene el suelo. Desde Nueva Albecia, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.